Hola, buenos días a todos y vamos a comenzar el día con una práctica pequeña. Comenzamos con piernas achudas de cadera y hacemos círculos con cadera por lado izquierdo. Inhala frente, exhala atrás, inhala, intentamos sin comenzar el movimiento de cuerpo con respiración, exhala atrás. Inhala frente, exhala atrás, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Cambiamos dirección, lado derecho, inhala frente, exhala atrás, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, volvemos al centro. Vamos a hacer, deblamos por lado izquierdo, inhala, exhala, deblamos izquierdo, miramos, abrimos, arriba, inhala, arriba, exhala, deblamos por lado derecho. Inhala, arriba, inhala, manos, círculos adelante, inhala, arriba, exhala, baja. Inhala, arriba, exhala, baja. Si quieres puedes también dar talones, inhala, arriba, exhala, baja. Inhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala,harma. Inhala, inhala. Inhala, arriba, exhala, baja. Inhala, arriba. Inhala, andra, exhala, baja. Inhala, arriba, exhala, узhalten con mayor riesgo al lanzamiento. Inhala, arriba, exhala,"? Exhala, bajamos con talones si tienes levantales, manos al cinturón o cruz y vamos a calentar la cuella también, pasemos círculos por el lado derecho, inhala, atrás, exhala adelante, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Para otro lado, lado izquierdo, inhala, arriba, exhala, baja, inhala, suba, exhala, baja, inhala. Relaja, manos, cuello. Vamos a doblar los pies y hacer círculos por dentro. Inhala, abre, exhala, suba, inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Abrimos por otro lado. Por el lado derecho, por el lado izquierdo. Inhala, abre, exhala. Inhala, abre, exhala. Inhala, exhala. Inhalo, exhalo, levantamos y próximo, abrimos por lado derecha e izquierda, intentamos dejar manos libres y hacemos impulso con la cadera y no controlamos las manos, relojamos totalmente. Próximo, intentamos doblar un poco de mano a codo, solo un poco de flexión de mano para intentar tocar todavía, manos, hombros todavía relajadas, vamos arriba, pecho, a hombros, y volvemos al centro, vamos a hacer un ejercicio de coordinación, inhala, sube mano derecha a frente, mano izquierda atrás, inhala, arriba, exhala, mano derecha atrás, mano izquierda a frente, exhala. Hacemos círculos con mano, inhala, mano derecha atrás, mano izquierda adelante, exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, suba. Inhala, exhala. Y vamos a hacer, vamos a hacer, cambiamos dirección. Inhala, mano derecha atrás, mano izquierda arriba, bajamos, exhala. Gracias. Unas faltas, la vida y noticias y sigues. Inhala, una vez más. Exhala y baja. Vamos al principio de este día. Bien, pie junto. Y vamos a doblar rodillas en la posición silla. Cruzamos las manos arriba, estén en la espalda. Mantenemos aquí cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Exhala, manos atrás. Inhala, estira piernas y dobla frente. Relaja aquí. Puedes separar piernas a chula de cadera también, para mantener equilibrio más fácil. Baja manos a cruz, sube, tronco, parada de suelo, gira y estira adelante. Mantén aquí cinco. Cuatro. Tres. Dos. Estira más adelante y uno. Baja manos a suelo. Trabaja frente. Inhala, sube, parada del suelo, exhala, baja. Inhala, sube, a medio. Estira del suelo. de frente, exhala baja, inhala una vez más, exhala baja y pasa a la plancha, mantiene la plancha 5, 4, 3, 2, y 1, exhala baja, inhala sube a cobra, pie a puntillas, codos al cuerpo, mira arriba, mantiene 5, 4, codos doblados, 3, 2, y 1, exhala, posición niño, 5, 4, 3, 2, y 1, inhala, sube a perro, baja abajo, mantiene aquí 5, puedes caminar, calentar piernas, 4, 3, estira manos, relaja hombros, relaja cuello, 2, y 1, piernas adelante, sube tronco, inhala, a medio, para los velos, exhala baja, doble frente, inhala, sube, manos arriba, sube tronco, exhala, posición montaña, abre cadena, abre cadena, abre pecho, ombros atrás, relaja, cadena frente, barbilla, un poco más dentro, sufro, vamos a domuk killer, vamos a hacer sube, vamos a hacer sol, namascara, abamos, inhala, manos arriba, exhala, Exhala, baja, manos al suelo, pie atrás, baja, inhalo, perro arriba, exhala, perro abajo. Mantén aquí cinco, cuatro, tres, dos, y uno, y nada, dos por diez, pie adelante, mira adelante, exhala, doble, inhala, sube, manos arriba, exhala, baja, doble frente, inhala, mira frente, cuerpo para el suelo, exhala, pie atrás, salta, pasa, baja, chaturanga, inhala, perro arriba, exhala, perro abajo. Mantén aquí cinco, o si quieres puedes levantar también pierna derecha, estira bien pierna derecha, y mantén aquí perro, boca abajo. Cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Baja pierna derecha, doble, diez, mira frente, salta, opaso, pie adelante, estira espalda, exhala, baja, inhala, sube, tronco, sube manos. Y con exhalación, baja, frente, doble, inhala, mira frente, exhala, pie atrás, baja, chaturanga, inhala, perro arriba, exhala, perro abajo. Mantén aquí cinco respiraciones, o si quieres puedes también levantar pierna izquierda. Mantén aquí cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Inhala, baja, pierna izquierda, doble, diez, mira frente, exhala, salta, paso, pie, entre manos, exhala, baja, doble, cabeza, inhala, sube. Con pierna derecha, con pierna derecha, con piernas flexionadas, posición silla, exhala, estira piernas, baja, doble, surnaos, herbe, inhala, mira frente, estira espalda, paralelo suelo, exhala, pie atrás, baja, chaturanga, inhala, perro arriba, exhala, perro abajo. Con inhalación, pierna derecha, con inhalación, pierna derecha, con inhalación, pierna derecha, entre manos, doble, diez, 90 grados, inhala, sube manos, sube el tronco, mira el ritmo, mira el pedra, exhala, exhala, manos al suelo, pie atrás, baja, chaturanga, inhala, perro arriba, exhala, perro abajo. Con inhalación, pierna derecha, con inhalación, pierna derecha, exhala, pierna derecha, exhala, perro abajo, mantén aquí, cinco, cuatro, centro, tres, tres, dos, uno, inhala, mira frente, pie entre manos, salta o paso, suba al medio, exhala, baja, doble partidas, inhala, doble orillas, semiflexionadas, suba al tronco, suba al medio, exhala, posiciona, montaña, vamos a hacer de cuclíes, separa el pie, hacho la cadera, y baja, relaja, relaja tus brazos, rodillas, abre pecho, estira espalda, y vamos a hacer 50 expiraciones de fuego, expiración de fuego, concentramos solo expiración, y inhalación es automático, y intentes hacer exhalación brusca, y cuando exhalas, contrajes músculos afirmados por dentro, vamos a hacer, inhala profundo, exhala media, y comenzamos. Vuelve a respiración, normal, siéntate. Suelo, abre, suelo, abre, piernas cruzadas, y hacemos círculos con caderas, por lado izquierdo, inhala frente, exhala atrás, inhala frente, exhala atrás, inhala, exhala atrás, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, inhala, exhala, 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 exhala, inhala, exhala, 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 exhala. Inhala una vez más y exhala, inhala, sube manos y exhalación, rotación por lado derecho, mano derecho atrás, más cerca posible caderas, mano izquierda, rodillo derecho, vamos, mantenemos aquí tres, dos y uno, inhala, manos arriba, mismo por lado izquierdo, exhala, mano izquierda, cerca de la mano derecha, rodillo izquierdo, tiramos atrás y mantenemos tres, dos y uno, inhala, manos arriba y exhala, dobra frente, relaja, tres, dos y uno, inhala, sube, abre piernas a mariposa, inhala, abre pecho, exhala, dobra frente, intentas tocar cabeza de los golos de pie, mantenemos cinco, cuatro, tres, dos, y uno, inhala, sube, manos, manos de los golos de pie, intentas mantener equilibrio, caderas, si puedes, también puedes abrir piernas por lados, mantén aquí, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, dos, doble piernas, junto a los diez, manos arriba, mantén aquí, tres, dos, y uno, vamos a hacer navasana, opción uno, puedes ayudar, dar piernas con manos, y tocaste los golos al suelo, opción dos, levantas y estiras, piernas para el lado al suelo, todavía puedes ayudar con manos, opción tres, sin ayudarte manos, opción cuatro, estira piernas, mantén aquí, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, exhala, cruza piernas, manos al suelo, y intentas subir cadera del suelo, puedes usar bloques, para subir un poco más, mantén aquí, tres, si quieres también puedes levantar piernas, dos, y uno, baja, estira piernas, inhala, mira arriba, exhala, doble frente, mantén cinco, cuatro, tres, tres, dos, y uno, inhala, sube, dobla, piernas, y baja al suelo, inhala, sube cadera, cruza manos junto, contra hombros, y cadera más arriba, mantén aquí, cinco, abre pecho, cuatro, tres, dos, y uno, baja, cadera, abrasa tur, diez, pecho, laja, manos a cruz, cruza piernas, mano izquierda, pierna izquierda, por encima pierna derecha, cruza, y dolgo por lado derecha, intentas mantener hombros a suelo, y mira por lado izquierdo, si quieres también puedes ayudar con mano derecha, a rodillo, izquierda, inhala, sube, separa pie, manos a cruz, y cruzamos pierna derecha, encima pierna izquierda, doblamos piernas por lado izquierdo, miramos por lado derecho, puedes mantener manos a cruz, o doble mano y ayuda, rotación a pierna, mantene hombros a suelo, relaja, respira, respira, inhala, manos a cruz, sube piernas, separa piernas, y estira piernas a techo, opción uno, mantene aquí, o opción dos, sube cadera a posición, velo, mantene aquí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, y uno, baja cadera, baja piernas, levanta, a posición sentada, cruza piernas, cruza manos atrás, inhala, sube, manos, abre techo, exhala, baja, doble frente, mantene aquí, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, inhala, sube, y vamos a relajar, cinco minutos, a posición, Savasana, estira piernas, baja, suelo, abre piernas, pachula de cadera, estira el espalda, manos, un poco más, separa, de cuerpo, abre, por techo, mira arriba, y relajamos, cinco minutos, aquí, intentes dejar, todos los pensamientos, en tu mente, y solo, observa tu cuerpo, y expiración, en momento, ahora, nos vemos, a la densidad, lo que nos vemos, y paja, Gracias. 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 Inala. Mova tu dedo. Gracias. Puedes estirar y vamos lentamente a la posición sentada, primero giramos por el lado derecho mantenemos aquí unas respiraciones y cuando estamos listos podemos sentar la posición sentada, mantenemos ojos cerrados, estiramos espalda, abrimos pecho, manos ardillas y observamos cuerpo y mente después de práctica observamos la respiración, como respiramos inhala, sube manos, vira al in exhala baja manos encima del corazón y para cerrar la fase vamos cantar mantra OM mantra consiste de sonidos A, O y M inhala prepara amar Aum. Inhala, abre ojos. Namaste. Inhala, abre ojos. Inhala, abre ojos. Inhala, abre ojos. Inhala, abre ojos. Muchas gracias por practicar conmigo y si tienes preguntas, preguntas y buen día.